soy dani 13 y hoy estoy aquí en el canal de pael pro shop para traeros la review de la log max hype la nueva pala de mike jangwas para este 2024 primero empezaré contando las especificaciones técnicas de la pala un poquito que es todo lo nuevo que trae este modelo y después la probaremos en pista os daré unas sensaciones que he tenido con ella y después la conclusión y el precio final de la pala en cuanto a las especificaciones técnicas de la pala si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior un puño que es algo más corto que un tamaño estándar este está sobre los 11 centímetros deciros que sí que lo vamos a poder subir algo más sin llegar a tapar nada del corazón ya que tenemos aquí una zona libre el corazón lo que más llama la atención de esta nueva log y sería que tenemos un corazón asimétrico como veis se compensa por ambos lados y en cuanto a las caras tenemos un carbono que ellos llaman c18 compuesto por tres capas un carbono 18k que va acompañado de la goma custom eva de color azul lo que en conjunto nos va a aportar una dureza media para esta pala también en las caras tenemos una rugosidad de tipo 3d compuesta por líneas deciros que es una rugosidad leve debido a este efecto brillo que tenemos en la cara de la pala también contaremos con este patrón de agujereado que trae agujeros más pequeños en la zona central y más grandes en la zona exterior para así mejorar las sensaciones de punto dulce y esa rigidez en la zona central de la cara de la pala y luego tenemos la tecnología del gradual phase que sería este escalón que tenemos en la cara de la pala con la función de reducir las vibraciones en cuanto al peso está disponible de 360 hasta 375 gramos y deciros que en cuanto a la manejabilidad muy bien ya que tenemos un balance medio sobre los 26,1 26,2 centímetros así que si os parece bien una vez vista las especificaciones de la pala vamos a probarla en pista y os cuento mis sensaciones con ella después de haberla podido probar en pista deciros en cuanto a las sensaciones primero de manejabilidad como he dicho antes la pala tiene un balance medio sobre los 26,1 centímetros en pista la he notado bien en este aspecto me recuerda mucho a la manejabilidad que podemos encontrar por ejemplo en una metal bon carbon una metal bon normal es una pala que se mueve bien en pista en cuanto al punto dulce tenemos un punto dulce que yo he notado de tamaño estándar sí que tengo que deciros que cuando golpeamos más con esa zona central tenemos una mejor respuesta por parte de la goma aquí sí que aprovechamos más esa salida que nos da la pala cuando la golpeamos algo fuera del punto dulce se siente que es algo más rígida que no termina de salir tanto y tenemos esa sensación como digamos de golpearle más mordida pasando con la zona de defensa en general lo que os puedo decir es que es una pala cómoda polivalente aquí desde el fondo a una baja velocidad vamos a tener una buena salida de bola con poquito gesto que hagamos ya vamos a conseguir pasarla al otro lado no me parece que sea una pala muy exigente en este aspecto además como digo como es una dureza media la vamos a sentir bien tanto a un ritmo más lento como a un ritmo más alto donde cuando apliquemos algo de fuerza también vamos a notar que la pala nos va a ayudar a conseguir algo de velocidad de bola aquí sí que tengo que decir que si eres un jugador que juega algo más fuerte hay que tener algo de cuidado porque este efecto rebote que nos hace la goma en el juego rápido puede hacer que en alguna situación perdamos algo de control luego en ese juego más ofensivo zona de volea en golpes también por encima de la cabeza como vivo la bandeja en el remate aquí tengo que deciros que es una pala que en cuanto a la manejabilidad se va a notar también bien nos va a permitir acelerar muy bien por arriba y luego a una media baja velocidad es una pala que vamos a notar que nos ayuda a conseguir profundidad de bola en este ritmo más bajo nos sentimos mejor en el aspecto de control como digo una pala que con poquito gesto que hagamos ya vamos a conseguir que la bola salga profunda luego en ese juego más rápido hay dos factores bastante importantes para mí uno sería que este rebote que nos genera la goma en el juego más rápido hace que si eres un jugador que no acelera mucho que busca una pala que le aporte un poquito de ayuda en dureza media sea una buena opción ya que como digo con este efecto rebote que nos da en el juego rápido nos va a ayudar a ganar algo de velocidad de bola pero esto también si eres un jugador que ya es algo ofensivo que ya acelera bastante de por sí si aplicas algo de fuerza y la golpeas también con esa zona central y encima aceleras es una pala con la que hay que tener algo de cuidado por el efecto rebote que nos genera la goma ya que en alguna ocasión puede hacer que la bola salga más rápida de lo que esperamos salga algo más flotada digamos y no termina de coger algo de peso por lo que es fácil que la mandemos al cristal por ello en general yo diría que es una pala más recomendable para aquel jugador que busca un poquito de ayuda en ese juego ofensivo para aquel jugador que busca una pala polivalente de dureza media que en el juego de ataque en ese ritmo más rápido le permita ser más ofensivo que otras opciones como conclusión tengo que decir que es una pala que yo me esperaba un poquito más dura que lo que ha terminado siendo para mí estamos como digo en una dureza media las sensaciones me recuerdan mucho a las de una metalbox normal para mí recomendable para un jugador tanto de nivel medio como algo más avanzado que busque una pala en dureza media formato diamante y que sea polivalente sobre todo que le ayude un poquito en ese juego defensivo y un poquito en el juego ofensivo para conseguir algo de velocidad si eres un jugador muy ofensivo muy agresivo que le gusta siempre jugar fuerte yo no es una opción que te recomendaría tanto ya que aquí yo creo que es donde más le puede costar a la pala en ese juego más rápido si eres un jugador ofensivo porque aquí sí que vamos a notar que nos absorbe un poquito más el golpe por ello así que sobre todo como digo la recomendaría para aquel jugador que busque un formato diamante con una buena manejabilidad en dureza media y que le ayude un poquito en ese juego con la buena salida de bola que tiene la pala el precio actual de venta de esta Log Max Hype es de 300€ y nada por aquí voy a dejar ya la review de las sensaciones de esta Log Max Hype de Mike Youngwas muchas gracias a todos los que veis los vídeos o suscribís le dais like al canal y demás cualquier cosa ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios además también os dejaré en la descripción el código de descuento DANI13 que podéis utilizar en la web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra así que muchas gracias a todos y nos vemos a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!